El doctor Jacinto Herrera León y su tema hígado graso, no alcohólico, tratamiento, síntomas. Doctor Jacinto Herrera, adelante. Buenas tardes, José Luis Auditorio. Estamos puntuales el lunes, lunes de salud por fórmula, y charlaremos sobre el hígado graso. Y antes de abundar, pues dividiré al hígado graso en dos tipos. El que es causado por alcohol, o sea, el hígado graso alcohólico, y el hígado graso no alcohólico, que será el tema que abundaremos aquí en estos minutos. La enfermedad por hígado graso no alcohólico abarca a un grupo de afecciones en las que se presenta excesiva acumulación de grasa dentro del hígado, de gente que consume poco o nada de alcohol. Entre la gente con enfermedad por hígado graso no alcohólico, un pequeño grupo podría presentar una afección más grave, llamada esteatoepatitis no alcohólica. La enfermedad por hígado graso no alcohólico es un trastorno muy común. Se calcula que esta enfermedad afecta hasta 20% de personas adultas y casi 5% de niños. Se cree que la obesidad es la causa más común de infiltración grasa en el hígado. ¿Pero qué causa la enfermedad por hígado graso no alcohólico y la esteatoepatitis no alcohólica? Pues la enfermedad por hígado graso no alcohólico es parte de un síndrome metabólico caracterizado por diabetes o prediabetes, o sea, la resistencia a insulina, gordura u obesidad, elevación de los lípidos sanguíneos como el colesterol y los triglicéridos, además de hipertensión. No todos los pacientes presentan todas las características del síndrome metabólico. Se sabe menos sobre las causas para el desarrollo de la esteatoepatitis no alcohólica, o sea, el hígado graso no alcohólico grave, donde los científicos se concentran en estudiar varios factores que podían contribuir. Entre ellos tenemos al estrés oxidativo, producción y liberación de proteínas inflamatorias llamadas citocinas, o necrosis y muerte de las células hepáticas, conocida como apoptosis. ¿Y cuáles son las señales y síntomas de la enfermedad por hígado graso no alcohólico? Pues fíjense que la mayoría de las personas que padecen la enfermedad por hígado graso no alcohólico no presentan ningún síntoma al realizar un examen normal. Los niños podrían mostrar síntomas tales como un dolor en medio del abdomen o la parte superior derecha de este, y a veces cansancio. No obstante, primero se deben considerar otras causas para el dolor abdominal y el cansancio. Cuando se realice el examen físico, el hígado podría encontrarse ligeramente agrandado, y en algunos niños podría haber zonas de piel oscura, conocida como acantosis necrans. Más comúnmente, se presenta en el cuello y axila. Y ya que tenemos este diagnóstico de hígado graso, o estamos presuntamente sospechando del mismo, ¿cómo llegamos al diagnóstico de certeza? Pues el diagnóstico de enfermedad por hígado graso no alcohólico por lo general se sospecha primero en aquella persona gorda u obesa, con resultados ligeramente elevados en los exámenes hepáticos, realizados durante cualquier análisis habitual de sangre. Actualmente, algunos expertos recomiendan que a todo niño y adolescente obeso se le revisen las enzimas hepáticas, pese a que la enfermedad por hígado graso no alcohólico pueda existir, aunque los resultados de los análisis de sangre sean normales. El diagnóstico de esta enfermedad se confirma mediante estudios por imágenes, entre los cuales el más común es la ecografía del hígado, pues dichos exámenes revelan la acumulación de grasa en el hígado. Bueno, la acumulación grasa dentro del hígado también puede ser producto del consumo de alcohol, de ciertos medicamentos, hepatitis viral, de una enfermedad autoinmune del hígado y de una enfermedad metabólica o heredada a nivel de este órgano. Actualmente, el único medio confiable de determinar si alguien sufre de enfermedad por hígado graso no alcohólico es mediante la biopsia hepática. La enfermedad por hígado graso no alcohólico se diagnostica cuando el examen de la biopsia revela infiltración grasa dentro del hígado, inflamación y diferentes grados de fibrosis. ¿Cuáles serían los riesgos para padecer la enfermedad por hígado graso no alcohólico o la esteato hepatitis no alcohólica? La mayoría de gente con enfermedad por hígado graso no alcohólico, especialmente quienes tienen hígado graso simple, sin inflamación, casi no presenta problemas. No obstante, alrededor del 25% de quienes padecen esteato hepatitis no alcohólica, o sea, el hígado graso grave, podrían presentar fibrosis hepática que empeora con el tiempo. En general, el avance de la fibrosis es lento y puede demorar años o hasta décadas. Cabe mencionar que en algunos pacientes la fibrosis puede estabilizarse e incluso revertir. Contrariamente, en otras personas la afección continúa avanzando y se acumula tejido fibroso en el hígado derivando en cirrosis. ¿Cómo se trata la enfermedad por hígado graso no alcohólico? Actualmente no existe un tratamiento médico que revierta la enfermedad por hígado graso y que resuelva la presencia de grasa dentro del hígado. Según se mencionó antes, algunos estudios han planteado que perder peso podría relacionarse con una regresión de la grasa en el hígado. Por lo tanto, la recomendación más importante para quienes padecen de hígado graso es perder peso si son gordos u obesos, aumentar su actividad física, mantener una dieta balanceada y evitar consumir alcohol o medicamentos innecesarios. En los pacientes con esteato, hepatitis no alcohólica, que es la forma más grave de la enfermedad por hígado graso no alcohólico, aplicaría las mismas recomendaciones. Pues de esta manera, José Luis, hemos dado unas pinceladas al hígado graso no alcohólico. Espero que pues les haya pintado un panorama entre la diferencia del hígado graso alcohólico y el no alcohólico y los cuidados que debemos de tener. Muchas gracias, José Luis. Ya saben que me pueden encontrar en las redes sociales a través de Jacinto Herrera, en todas las redes sociales, correo electrónico chinto cincuenta y nueve arroba gmail punto com, o nos leemos el próximo jueves en Novedades de Yucatán, en mi columna Debate y Salud. Muchas gracias y una excelente tarde. Hasta la próxima. Hasta la próxima, doctor Jacinto Herrera León.